A ver candela, a ver si se derretía Cómo Pepe va a prender cosas que ya yo sabía Y es fácil, jajajaja Pero tú eres loco Es que tú no sabes que yo tengo muchos años Cogiendo lucha Le dio agua, le echó aceite Hasta le pegó el cepillo Pero yo se la agarré y le flojé todos los tornillos ¿Qué yo sé de eso? ¿Tú me conoces? ¿Tú sabes que yo sé de eso? Es que eso no es para chivitos Desarmar mujeres así Hay que estrenarse en la guerra y eso no es para ti Tienes que bajarte a coger lucha como yo Que estoy cogiendo desde que nací Y ahora con los rockeros del amargo Ya yo estaba bien seguro Que tú no la desarmabas Tú con tan poca herramienta Si una tuerca le flojabas Es que tú no puedes Tú no puedes desarmar la mente Óyala ahí Ahí está sonando la guitarra rockera De los rockeros del amargo Acarícela Suena la palabra Rosario Acarínciala Así es que se tratan las mujeres Suave Suave Y la que quiere el güey, güey Bien Hasta que le saque el apellido Ese se consigue a través de los años Ese no es Haciendo una cosa y otra Todo eso es Cogiendo lucha Para llegar a esto Dice un amigo mío que esto No se compra ni se hace Que con esto se nace La experiencia, mi compañero Cosa que no se improvisa Pepe no la desarmó, pero yo la hice feliz Es que yo sé de eso muchacho, tú me conoces Y si lo dudo mi amigo Ven que te tengo la muestra Para que te desengañes, aquí te traje una tuerca Para que haga lo que tú quieras con ella Y otra cosa ¿Sabes? Se me sobran condiciones para eso Tú me conoces Muchos son los que quisieron Desarmar a esa mujer Y aunque todos lo inventaron Yo fui quien la desarmé ¿Sabes? Es que yo tengo de todo Y te lo voy a enseñar ahora mismo Para que tú veas que hice yo Con los troqueros de la mano Yo me voy donde tú quieras Es que yo soy redondo, cuadrado, puyú, plano, de tría y ajustable Y la tenía Antoni Santos Pero yo la desarmé Ay, la tenía Raulín Pero yo la desarmé Y la tenía Blas Durán Pero yo la desarmé La tenía Pepe Cordiel Pero yo la desarmé La tenía Luis Barba Pero yo la desarmé La tenía el cielo sabio Teodoro Pero yo la desarmé Y no pudo desarmarla porque Pero yo la desarmé Tú me conoces Pero yo la desarmé La tenía David Ousman Pero yo la desarmé Juan el bajista Pero yo la desarmé La tenía Nicolán El picú Pero yo la desarmé El guirero Pero yo la desarmé La tenía José Luis Pero yo la desarmé La tenía Juan Carlos Pero yo la desarmé Pero yo la desarmé La tenía Juan José y José Luis Pero yo la desarmé La tenía Feliciano Y tú eso sigues Pero yo la desarmé La tenía Damason Bonal Pero yo la desarmé Y tú eso sigues Pero yo la desarmé La tenía el compa Y el agua Pero yo la desarmé de todos los tígeres allá, tú me conoces, yo soy Franklin Rosario, la tenía montilla, pero yo lo desalme, ay la desalme, ay la desalme, ay la desalme, ay la desalme.